2 3 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 24 25 25 22 26 25 27 28 28 29 30 32 32 30 32 32 33 33 33 33 34 34 35 36 35 Miñan Caraca, lo salió en el poco Miñan Caraca es ahí ¡Que alguien me cubra! Quedan tres jardines ¿no? Ha sido impresionante Hemos tomado una zona ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Nervés? Le está quedando muy grande Vamos a tomar la carrera Va, está Sí, le estoy en paz Pero nada Yo, sí, lo voy a terminar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.